En las últimas 24 horas, Acapulco ha sido escenario de una violencia desbordada que ha dejado seis personas asesinadas. El primer hecho ocurrió en la colonia Fidel Velázquez, donde se hallaron cuatro cadáveres desmembrados abandonados dentro de una camioneta. Posteriormente, se reportó la muerte de un hombre en la comunidad San Isidro Gallinero y un ataque armado en el Hotel Rocío, dejando un muerto y un herido. En medio de esta oleada de violencia, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, presentó su renuncia. El clima de inseguridad en Acapulco alcanza su máximo punto, con dos jornadas de violencia en mayo que dejaron al menos 22 personas asesinadas. Además, el 9 de junio se lanzó una bomba molotov en el Zócalo del Puerto durante un espectáculo de payasos, hiriendo a nueve personas, incluyendo a una bebé. Finalmente, en la madrugada de este miércoles, se encontró una hielera en el malecón de Acapulco, conteniendo la cabeza de un hombre. Según un mensaje dejado en la escena, la víctima habría sido quien lanzó la bomba molotov en el Zócalo del Puerto el pasado domingo.